Había señalado lo siguiente, este proceso de solución consiste en que una parte importante de los depósitos del público y cartera de créditos está siendo transferido a las entidades que hoy estamos presentando, a las nueve entidades. Sin embargo, hay el remanente de activos y pasivos que están pasando a un fideicomiso que va a ser administrado por una entidad financiera y va a atender también estas obligaciones. El Banco Fácil ha asumido compromisos en dólares, evidentemente, de algunos autistas, pero cuando intervenimos el balance nos mostraba una situación diferente. No había inversiones en dólares, no tenía recursos para poder devolver. Entonces, lo que corresponde, de acuerdo a la ley, es que estos recursos que estaban en dólares y dado que hay un acompañamiento del Fondo de Protección a la Autista, la ley señala que estas obligaciones que están en moneda extranjera van a ser devueltas en moneda nacional al tipo de cambio que está vigente. De esa manera, el fideicomiso que va a hacerse cargo del remanente de activos y pasivos que no sean transferidos a las entidades bancarias se va a hacer cargo de la devolución en bolivianos al tipo de cambio oficial. En este caso, estamos pensando precisamente para que la afectación no sea significativa, aplicar el tipo de cambio de venta que va a permitir que las personas que tienen dólares puedan acceder en bolivianos a este tipo de cambio. Gracias.